0, 0, 0, 0 y van 5, 5, bueno yo pienso que son más, en realidad hemos estado aquí más veces, pero al menos las últimas 5 ocasiones les hemos estado diciendo, ya hay achole no, porque este camino debe de ser reparado como debe de ser, no solamente ponerle estos remedios de parche en esta cinta asfáltica, que pues con un trabajo muy mal hecho, se levantan a cada rato, como le digo más o menos en promedio cada 3, 4 semanas estamos aquí, porque estamos recibiendo reportes a cada momento sobre este camino, que cree municipal, entonces lo que vemos aquí es una plancha de concreto, de concreto hidráulico que se termina sobre una carpeta asfáltica y ahí es donde está el problema, pero luego ya vemos más adelante en la carpeta asfáltica los baches y el problema, pues el problema es sistemático y es de todo el camino, mire arrancamos con este recorrido para que usted vea, esta vía es una de las principales, por aquí pasan miles y miles de vehículos todos los días, porque es por donde transitan miles de personas de estos fraccionamientos, incluyendo este monstruoso fraccionamiento gigantesco llamado Villas de Guanajuato y como le hemos estado diciendo, cada ocasión se apersonan aquí elementos de obra pública y se ponen a hacer su chamba con máquinas, con volteos, pero en realidad están haciendo unos remedios espantosos y terminan convirtiéndose en estos baches que usted está viendo, que nos reportan a cada instante los vecinos de todos estos fraccionamientos, principal allá al fondo se ve el manantial y lo que es el camino a Villas de Guanajuato este camino se le conoce como camino a paso de Perules y pues es utilizado, como le digo, con una impresionante cantidad o sea, es un flujo constante aquí de vehículos día y noche, no habría tanto problema si como usted ve fueran este tipo de vehículos que son pues de uso normal, vehículos ligeros, familiares pero aquí, por aquí transitan todas esas pipas que le hemos estado reportando y que aquí las puede usted ver transitar con sus toneladas y esas pipas que vienen de allá de paso de Perules acuérdese que sacan el agua pues prácticamente del río Guanajuato así en vivo y la venden como agua potable, aparte de que eso es bastante irregular y bastante asqueroso pues el hecho de que estén también destruyendo los caminos y no estén aportando pues sus permisos sus impuestos respectivos pues nos hace suponer que por ahí hay algo todavía más escondido y pues este camino pues como se lo comento pues está hundido, está zanjado gracias a este tránsito pesado y cada ocasión, cada vez nos reportan más este tipo de anomalías baches y el camino hecho un asco para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Andrés Martínez, informó de NEC Insunza que no se ha olvidado que no se ha olvidado con imágenes de Andrés Martínez, informó de NEC Insunza que verbales y almaces de la asco